El show internacional de Paula Maruri y en Wired TV en español de Los Ángeles, California We're always promoting culture, art and entertainment in the Bay Area 470-0951, una vez más, 415-470-0951 Ya saben que vamos a tener lo que está pasando en el cine Y también nos pueden llamar si quieren ganar entradas para ir al Latin Fever Así que, ¿qué les parece si pasamos con música? Y ya regresamos aquí con más en el show internacional, gracias Aquí nos vemos en el show internacional Bueno, ya vamos a pasar con el cine Pero que Danilo tiene una exclusiva, ¿no? De lo que está pasando en allá pues con los, este, los, uh, sharks, los earthquakes Earthquakes Así es Tantos equipos, no, se confunden, ¿no? Imagínate Pero ya saben que hoy estamos de pachanga, de fiesta Latin Fever ha llegado a su ciudad Muchas gracias a DJ Lía, DJ Danny Boy, ¿no? Que siempre nos están ayudando con todo aquí en la radio, los eventos en toda la bahía Les quiero decir que hoy vamos para allá Así que, ¿quieren más información? Pueden llamar al 415-470-0951 O también nos pueden mandar un mensaje de texto al 415-470-0951 Llámenos al 4-0-8-9-1-2-5-2-6-5 Los pueden escuchar también en Facebook Paula Ramaluri, el show internacional Dani Chaliana Pueden hacer click en el link Y con mucho gusto así pueden participar Así que los dejo Y pasemos con deportes Aquí en el show internacional Gracias Sí, ¿qué tal audiencia? ¿Qué tal Paula? Espero hayan tenido un muy lindo sábado Y se hayan despertado a tiempo Para escucharnos hoy Está nublado Así que, como decíamos recién Ayer estuve en San Francisco Hubo doble cartelera Primero jugaron los Earthquakes Contra Houston por la MLS La segunda fecha Y después jugó la Sub-23 de México Ante su similar de Senegal Así que hablando un poquito del primer partido Los Earthquakes Fue la verdad que Un penal bastante tonto Y le cobraban en contra A los Earthquakes Perdieron contra Houston 1-0 con gol de penal De Brad Davis A los 12 minutos Fue un pelotazo largo Llegó para Davis Entre Bernardes El defensor de San José Y el portero Bush No se comunicaron Chocaron con el delantero Ching Convirtió el penal Después hubo un penal Que no fue corrado para San José Igualmente no es excusa San José se repitió en los centros Y perdió bien A pesar de que el técnico dijo Que crearon varias situaciones Si cerraron varios goles Y por otro lado El Sub-23 de México El partido terminó Paula te digo En 20 minutos Ya iba 2-0 Dos penales que le dieron para México Y el partido terminó ahí En realidad terminó 2-1 Pero realmente Los mexicanos jugaron muy bien Cerraron varios goles también Quizás querés hacer una de más Para la gente Y aparte hubo unas 20.000 personas también En el partido de México Ante Senegal Que después va a jugar Ahora el Preolímpico Va a empezar el viernes para México El debut va a ser Ante Trini Aitoba Va a jugar en Carson En Los Ángeles Y va a jugar después con Honduras Y con Panamá Según el técnico Luis Fernando Tena El favorito es Honduras No sé si lo dijo para abrir paraguas O qué Pero es lo que dijo En la conferencia de prensa Así es Y ya sabe Recuerde Recuerde nuestra audiencia Que lo que usted escuchará mañana en Noticias Ya lo escuchó aquí En el Show Internacional Así es Bueno Pasemos con música Y ya regresamos aquí Más con el Show Internacional Llámenos al 408-912-5255 Este espacio es de ustedes Y para ustedes Gracias ¿Y quién sigue aquí? Aquí trae el Show Internacional Bueno Eso es lo que está pasando En el Billboard Latino Hoy tenemos casa llena La verdad que muchas gracias aquí A nuestro colega Ernesto De Water TV De Los Ángeles, California También Cuatro Ruedes Que está aquí llegando De Azteca América Y también a Vivian A todos los cantantes Así que muchas gracias Por tomarse el tiempo Y venirse en este domingo Gracias a ti DJ Danny Boy DJ Elías Que nos está apoyando allá En un super evento Latin Fever Así que Si quieren más información Pueden llamar al 408-912-5265 Pero mira Esto es lo que está pasando En el mundo de la música Número uno Inténtalo Así con Three Way Wall N.T.Y. Es la favorita de Nico Número dos Llamada de Mi Itz Número tres Las Cosas Pequeñas Con Prince Royce Número cuatro Dirty Love Con Don Omar Número cinco Mi Santa Con Romeo Santos Número seis Lo Boomba Prestige Con Daddy Yankee Número siete Está excelentísimo Aquí otra vez en el show Internacional Mira Que es lo que está de moda Que es ser elegante Básicamente Dicen los expertos Es ser discreta Equilibrada Y no tener muchos accesorios Así que lo más Este dice así Mira La calidad de la ropa La calidad de la ropa Resalta en su confección Cortes de tela Y no el tamaño De su logo Los accesorios Son claves O sea Las joyas Dice que no No revuelvan así mucho Como por ejemplo Oro con plata Sino que un poquito Más sofisticado Más simple Dice que A más edad Los colores Deben de ser La clave Para vestirse Por ejemplo Este Si no Este Si eres Por ejemplo Los 40 años Pues algo que sea Acorde de tu edad Yo veo gente De los 40 años Que a veces digo Que creen que tienen 15 No se dan cuenta O sea O hay gente Que niñas que tienen 15 Que se visten como de 30 O sea Todo a su edad ¿No? Así es No viste ropa deportiva Si no estás caminando Al club Nada peor Que querer pasar sin ser Y siempre lo más importante Ser uno mismo Así que Lo más importante Para el mundo A la moda Es algo simple Algo ligero No vulgar Sino sensual Yo siempre digo No la vulgaridad Siempre la sensualidad La sensualidad También está en tu comportamiento En tu manera de ser En la manera De tu personalidad ¿No? Y en lo En lo fuerte que eres Y en lo decidida Eso es lo que siempre va a traer Al supuesto Aquí otra vez En el show Internacional Bueno Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Ya saben que Latin Fiber Está aquí en la bahía Para más información Nos pueden llamar Al 415 470 0-09-51 O más de los mensajes También al 415 470-09-51 Pero ahorita vamos a empezar Nuestro segmento de talento Y tenemos A dos súper invitados Tenemos a la Mota Solitario de la Sierra Hola Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Hablamos un poquito De tu carrera De tu material Y de todo Un poquito Gracias 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 por la oportunidad Que me están brindando Y el apoyo Les habla Martín Mota El secretario de la Sierra Y estamos promoviendo Un disco Está la canción Que se llama Porque te quiero De hecho Ya se escucharon En muchos lugares Y andamos Está pegando duro Y les puedo contar Que se los recomiendo Y gracias nuevamente Un saludo a todo el público Que nos esté escuchando De San José Claro que sí Una página de internet O algo para que la gente Te busque O donde pueden bajar Tu música Sí, claro La pueden comprar Está en iTunes Exacto En Facebook En la página de Tenemos el video En YouTube Excelente Y andamos trabajando Andamos al norte de California Aquí en la Por Colusa County Santa Rosa Todo eso Andamos presente Andamos trabajando Haciendo Tratando de hacer algo bonito Que ojalá y les guste Al público Y que sea de su agrado Y gracias por todo su apoyo Muchísimas gracias a ti La verdad Ya saben Mota El solitario de la sierra ¿Tenemos algún poquito De la canción de él? O la ponemos Escuchemos un poquito A ver ¿Este lo tienes? Bueno O si no Lo escuchamos en un rato Después de los comerciales ¿Qué te parece Si también Mota Le damos aquí La bienvenida A Vivian? Claro Bienvenida Bienvenida Así que bueno Aquí ya toca Imagínate Vamos a cambiar un poquito Aquí de género Ahorita ya canta Bossa Nova Así que mira Bienvenida Vivian ¿Cómo estás? Muchas gracias Pabla Así que Bossa fala portugués Un poquito Un poquito Así Entonces vamos a cantar ahorita Y hablamos un poquito De tu ¿Cómo te iniciaste? Este En esta carrera En este mundo Este A ver un poquito Háblanos Bueno Mi familia Todos son músicos Por el lado de mi mamá Ah sí Un escritor Jacobo Danque Y ahí ya Comencé a tocar la guitarra A los 13 años Ajá Y he tocado en varios lugares He tocado en Brasil He tocado en Paraguay He tocado en Bolivia Ajá Y cuando llegué a Brasil Es cuando ya Me enamoré del Bossa Nova Que es que es hermoso Es precioso Así es Actualmente Soy maestra de música Ajá Y también Tengo mi negocio En Royal Wood City Así que Excelente Pero la música No la puedo dejar La música es un lenguaje Universal Que rompe barreras Así que bueno Y también tenemos aquí A tu músico ¿Nos puedes presentar? Sí, tiene una amiga Si lo pueden ver Eso es bien Sí Yo tengo como todo Y ella me conocí Por unos meses Y ya Nos caí muy bien Entonces Somos compañeras de música Que la música que ella toca Yo trato de apoyarla ¿De dónde estás? De San Francisco Bien 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 Gracias por estar aquí Con nosotros Hoy Sí Bien 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 Y tú eres de Chile ¿No? Yo soy de Chile Santiago Yo he estado en Chile Un país muy bonito Estando lo que es en Santiago Villa del Mar ¿No? Es precioso Sí, gracias Te reciben con vino Por todo el mes Sí, no Me encanta el vino Vino El vino rojo Y yo decía Trae amiga Cuatro de esa botellita Les decía Mira, está delicioso Ok, bueno Empecemos aquí con Vivian Este, tócanos un poquito ¿Qué nos vas a tocar el día de hoy? Ah, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar un poquito de bossa nova? Un poquito de folclore chileno ¿Qué te parece? A ver qué tal una combinación Me gustaría así como un poquito de este de Mira qué linda que pasa Ok ¿La tienes esa? Tengo una bossa nova Ya No tengo esa Dale Tengo una bossa nova Así que Vamos a tocar con Frank Vamos a tener Esto se llama Noche de Carnaval Dale, adelante Bueno, pues damos un aplauso Gracias Gracias a Mota El solitario de la sierra Gracias Vivian Por estar aquí con nosotros Así que empieza el concierto ahora Aquí en el show internacional Adelante Azul La mañana es azul El sol si lo llamo vendrá Se detendrá en mi voz Y hasta la eternidad En su camino irá Hacia otro azul Después Yo no sé Si hay después Si el sol Volverá A despertar Porque la canción Nadie se verdad Porque En carnaval Bravo Y tiene la muchacha de Paema ¿La tienes? No la tengo aquí Pero sí la tengo en un CD Que luego te voy a hacer llegar Ay, qué linda Gracias Ahorita entonces ¿Otra viene más? Sí Tengo una canción Que es un folclor chileno No sé si ustedes lo conocen Gracias a la vida Adelante Bravo Ay, me encanta Me encanta esa canción Gracias Mota Solitario la señora Por estar aquí con nosotros Gracias Vivian Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Perfecto 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 distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Es el hombre que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Ponen las palabras Que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que formar mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, y ahorita la vueltita Vamos a escuchar un poquito De este Mota El solitario de la sierra Así que saludos a toda la gente Que nos están escuchando Muchísimas gracias Por sus mensajes Bueno, ¿qué les parece Si pasamos con Más comerciales Y regresamos con Vivian A ver que nos diga un poquito Dónde podemos encontrar Toda esta música Preciosa de ese lindísimo País de Chile Y también con ese país Tan hermoso de México Que siempre está presente En todas partes Así que ¡Viva México! Que vivan todos los países Adelante Así que pasemos con comerciales Porque este programa No es Si no tenemos Sus patrocinadores Así que muchas gracias A la gente Que está con nosotros Gracias Chacho ¡Thank you! Aquí otra vez El show internacional Ya saben que nos vamos Para Latin Fever Hacia el 408-912-5265 Si tienes más información Pero bueno Hablas un poquito Vivian Del evento que estás patrocinando Que es para ayudar a niños ¿No? Así que es Adelante Ok El miércoles El 18 de abril Voy a estar Encarcelada En el restaurante Que se llama Milagros Cantina Y voy a estar encarcelada Y mi bail O mi fianza Son dos mil cuatrocientos dólares Hasta ahora llevo doscientos dólares Y la idea es que Esos niños que tienen Un problema muscular Ajá Es una distrofia muscular Puedan ir este verano A un campamento de verano Por eso estamos levantando dinero Ya Y la idea de poder Es un programa divertido Me llevan a la cárcel La gente dona dinero Pagan mi fianza Y yo puedo salir libre Y los niños pueden ir A un campamento de verano Ay, qué bonito Un teléfono por favor Si quieren saber más información Pueden llamarme a mí directamente Al 650-773-3339 O también pueden ver en Google Pueden buscar MDA Y pueden encontrar la organización Donde pueden donar directamente Así es Muchísimas gracias Pero dinos un poquito Este ¿Dónde pueden encontrar tu música? Mi website Eso es www.bbmusic.net Es V pequeña V pequeña Music.net Y ahí pueden encontrar Los demos de música Una vez más VVmusic.net Así es Bueno, entonces Ahorita vamos a pasar Con Ernesto Hola Ernesto ¿Cómo estás? Que se han ido manejando Te hace unas semanas En Los Ángeles Pues aquí En la estadía de la bahía Muy contento Compartiendo varias cosas Con ustedes En diferentes entrevistas Que van a ocurrir Obviamente las pueden encontrar En unwired- Unwiredtv.com Y también en la show internacional Así es Muchísimas gracias Bueno Ernesto Voy a hablar ahorita del cine A ver qué opinas Cómo está la stop time Así Número uno Tenemos a Dr. Cells de Laura Número dos John Carter Número tres Project X Número cuatro After Ballard Número cinco Silence House Número seis Safe House Número siete The Bow Número ocho This Means War Número nueve Journey to the Mysterious Island Y número diez A Thousand Wards Yo sé que Has compartido con nosotros La entrevista de Nicolas Cage ¿No? Sí De Ghost Rider Y qué te parece Lo que Que el número uno Que ha ganado Este La ganaron a Disney ¿No? Disney pasó al número dos ¿Qué te parece este evento? Siendo un medio muy criticado Muy respetado Creo que es muy Muy asombrador Que haya tomado Esa posición Pero muy contentos Con el trabajo De Nicolas Cage Como te vuelvo a repetir Es un gustazo Trabajar con este hombre Y vienen más proyectos En el futuro Y obviamente Los vamos a presentar Aquí en la show internacional Muchas gracias Cortesía de On Wire Y sabes que Lo más importante Que estaba leyendo En el periódico Que la que está ahorita De número uno De Seuss De Laura Ha estado Por dos semanas En consecutivo Y ha hecho Ha roto pues este Récord En la cantidad Y en lo que está haciendo Porque tú sabes Que esto se mide En la cantidad Y en lo que hace Así que ellos Pues les va bien Porque nosotros vamos al cine Así que vamos a ir al cine ¿No cierto? Pero qué les parece Si ahorita pasamos Con un poquito Tenemos ya de Aquí de nuestro cantante Mota Vamos a escuchar un poquito De su material Y ya regresamos aquí Con el show internacional Nos pueden llamar Al 408-912-5265 También nos pueden Escribir al show internacional Arroba gmail.com También nos pueden Mandar mensaje de texto Al 415-470-0951 También aquí Saludos a Cuatro Ruedas De Azteca América Por estar aquí con nosotros Ya en un ratito Lo vamos a ver Así que gracias Por apoyarnos También en la misma causa Pero ya saben Que Latin Fever Ha llegado a la bahía Así que llámenos Al 415-470-0951 Me imagino que Elías Ya está preparando Todo su equipo Porque de aquí No vamos a cambiar de ropa Y no vamos a bailar En el día de hoy Pero qué les parece Si pasamos con el Mota El solitario de la sierra Vamos a pasar un poquito De Bossa Nova Un poquito de Música De México Así que adelante Gracias Bravo A ver Adelante Vamos a escuchar eso Que viva México Ahí va Mota del solitario La fiesta La fiesta Por el amor Que existe entre nosotros Porque te quiero Y eso es felicidad Quiera Dios Que nunca en nuestras vidas Suceda una traición Porque vamos a llorar Corazón está unido Con el mío Están clavados Con la lanza De cupido Porque me quieres Porque te quiero Hoy me doy cuenta Que lo nuestro Es lo más bello Eres bonita Y eres hermosa Con ese cuerpo seductor Tú eres mi diosa La que me llena La que me encanta La que me quita Las penas Que a mí me mata Así es Bueno ¿Qué les parece si pasamos Este con Víctor Que tiene algo Adelante Víctor Este ¿Cómo está? Él es de Perú Así que bueno Hola Víctor Rampán Gracias por acompañarnos aquí Adelante Gracias Paola Aquí en el show internacional Siempre orgullosos Porque El hispano Tiene de qué Enorgullecerse En este momento Escuchemos De deportada A embajadores De los Estados Unidos La vida De la nueva Embajadora De los Estados Unidos En Uruguay Está marcada Por la emigración Y la lucha Por la igualdad De género Yulisa Reynoso Subsecretaria Adjunta Para América Central Y el Caribe Fue nombrada Por Barack Obama Como nueva Embajadora En Uruguay Y llegará A ese país Una vez Que el Senado Lo apruebe Y Esto es para nosotros Orgullo Y aquí estamos Presentando Precisamente En el show internacional Recordando a nuestra audiencia Que lo que Mañana escuchará En noticias Ya lo escuchó En el show internacional Así es Y también tenemos aquí La visita Gracias por tenernos El talento Nuestro colega Allá de Cuatro Ruedas Hablamos un poquito De ti Adelante Bueno Bueno mi gente Soy Salvador Rodríguez De Cuatro Ruedas Así que Cuatro Ruedas Es un show Prácticamente Para la comunidad Donde hago entrevistas Artistas Donde todo el tiempo Andamos en la calle Ya que pues Como dice el show Cuatro Ruedas Y también donde Hacemos entrevistas Nos metemos En los eventos Ahí andamos de metidillos Y pues bueno Es algo más que todo Para la comunidad Donde también A la misma comunidad Le pues Le mandamos saludos Les mandamos Como cumpleaños Así que pues Es un show más que todo Para toda la raza latina Así es ¿Y a qué hora se presenta? En las noches ¿No? Todos los sábados A las doce de la medianoche Por Azteca América Señores Si ustedes tienen CONCACS Estamos en el treinta y uno Direct TV Cincuenta DINH cincuenta Azteca América Tu canal mexicano Así es Muchísimas gracias Y gracias por acompañarnos En el día de hoy Pero bueno Este Les quiero dar las gracias A todo el mundo Por estar aquí con nosotros Ya saben Regresamos el próximo domingo A la misma hora Por el mismo canal Aquí en el show internacional De doce a una Así que bueno Nos despedimos Saludos a toda la gente linda Que siempre nos escucha Y ya saben Nos pueden mandar un correo Al show internacional Arroba gmail.com También me pueden enviar Un correo personal A paulandrea.porras Arroba gmail.com Así que bueno Los dejo Muchas gracias Y que Dios los bendiga Y parece que va a ser Un poquito lloviendo Así que Dejen la sombrilla En su carro Así que bueno Prepárense Ya saben Nos vamos a Latin Fever Allá a gozar En Café Cócomos Así que bueno Nos despedimos Y ya saben Empiecen la semana Con el pie derecho Para atrás Ni para coger impulso Bueno Buena vibra Positivismo Y siempre es lo que Tiene que mandar Así que Que Dios los bendiga Chao, chao Bye Bye Gracias Bye Chau 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 Y unir a mí suyo